Porque nosotros, a veces Dios nos dice las cosas y nos vamos corriendo, gloria sea su nombre. Pero cuando Él permite, gloria sea su nombre, cuando Él dice el momento exacto, las cosas salen a la perfección, bendito sea su nombre. Y ahora, gloria a Dios, Él me lo hacía sentir, gloria sea su nombre, y aleluya, y el acto que se vaya a llevar a cumplimiento en este momento, mi hermano Héctor le dio un comienzo, gloria sea su nombre, y me da gusto porque puedo ver a todos los jóvenes, y hasta donde mi mente da, son más de 20, gloria sea su nombre, aleluya, gloria sea su nombre, los que hay en casa, bendito sea el Señor. Y gloria a Dios, dicho eso, quiero que mi hermano Héctor, gloria sea su nombre, pase enfrente, gloria sea el Señor, gloria sea Cristo, aleluya, y gloria sea el Señor, y lo que yo, gloria sea el Señor, mirándose al pueblo, gloria sea su nombre, por lo que yo he contado, gloria sea su nombre, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, de cada joven, gloria sea el Señor, este varón, debería recibir un abrazo, por lo cual yo he contado, y él debería recibir más de 20 abrazos en esta noche, de cada joven, bendito sea su nombre, aleluya, gloria sea su nombre, y voy a pedir en el nombre de Jesús, que cada joven se ponga en pie, todos, gloria sea el Señor, aleluya, todos, gloria sea su nombre, bendito sea el Señor, bendito sea Cristo, aleluya, y así uno por uno, aleluya, en el nombre de Jesús, les pido, de favor, que pasen a dar el abrazo, un abrazo a este varón, gloria sea su nombre, que ha estado frente a cada uno de nosotros, un abrazo fuerte, un abrazo con cariño, un abrazo con amor, que llegue hasta el fondo de su corazón, aleluya, oh, gloria sea el Señor, los, bendito sea el Señor, los pasos de un ministro, muy pocos los comprenden, gloria sea su nombre, muy pocos suelen comprender ese momento, aleluya, cuando todo está difícil, momentos de soledad, gloria sea el que vive, aleluya, pero en esta noche, cada joven que le dio un fuerte abrazo a este varón, que ha estado enfrente, gloria sea su nombre, dándonos el ejemplo, que ha estado ahí, gloria sea su nombre, todos los días, gloria sea el que vive, aleluya, y cada abrazo que recibe, viene de parte de Dios en esta noche, gloria sea su nombre, bendito sea el Señor, aleluya, yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes, cosas preciosas, cosas hermosas, gloria sea el Señor, con cada uno de nosotros, bendito sea su nombre, somos los que seguimos, gloria sea el Señor, los futuros pastores, futuros levitas, futuros, gloria sea el Señor, predicadores, futuros, gloria sea el Señor, hijos de Dios, la futura iglesia, bendito sea su nombre, aleluya, oh bendito sea el Señor, que esos abrazos lleguen hasta el fondo del corazón de mi hermano, gloria sea su nombre, aleluya, y si usted como adulto desea pasar a darle un abrazo a este varón, es muy bienvenido, gloria sea su nombre, aleluya, gloria sea el Señor, cada abrazo, bendito sea el Señor, viene desde el cielo, gloria sea Cristo, aleluya, porque Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe, bendito sea el Señor, cómo trabaja con cada uno, bendito sea el que vive, aleluya, alabanzas al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, un fuerte aplauso, aleluya, que estremezca el reino de los cielos, aleluya, gloria, alabanzas al Señor, Cristo vive, Cristo vive, gloria sea el Señor, y así, gloria sea el Señor, Él seguirá haciendo cosas preciosas en cada uno de nosotros, aleluya, y agradezco al Espíritu Santo, aleluya, por seguir trabajando, oh bendito en cada uno de nosotros, gloria sea el Señor, y así, gloria sea Cristo, aleluya, gloria sea el Señor, bendito sea el que vive, aleluya, y si usted desea pasar, pase, bendito sea el Señor, aleluya, no se quede con ese deseo, gloria sea su nombre, aleluya, oh bendito sea el Señor, alabanzas y gloria al que vive, alabanzas y gloria, al poderoso, bendito sea el Señor, aleluya, que cosas más grandes Él seguirá haciendo, aleluya, cuando hay unidad, cuando hay esfuerzo, gracias Espíritu Santo, aleluya, gloria, gloria, yo había contado con una cantidad de abrazos, pero veo que Dios, aleluya, ha multiplicado, gloria sea el Señor, esos abrazos que Él va a recibir en esta noche, bendito sea Cristo, aleluya, gloria, y que Dios siga fortaleciéndolo, siga multiplicando cada deseo, que siga multiplicando, aleluya, todas las fuerzas sobre su vida, sobre su corazón, aleluya, cada plan que Él tenga con los jóvenes, aleluya, que Dios nos siga respaldando más cada día, gloria sea su nombre, y guiando más a cada uno de los jóvenes, gloria sea su nombre, aleluya, porque Dios nunca se equivoca cuando pone a alguien al frente, aleluya, cuando Dios pone a alguien en un liderazgo, gloria sea el Señor, aleluya, y Dios es grande, Dios es poderoso, aleluya, alámele, glorifique en el nombre de Dios, aleluya, en esta noche, gracias Espíritu Santo, aleluya, maravilloso es Cristo, grande y fuerte es el Señor, aleluya, que hace muchas cosas posibles, que hace grandes cosas, aleluya, en medio, aleluya, de aquellos que permiten, aleluya, que Él trabaje, y gloria sea el Señor, aleluya, precioso y hermoso es el Señor, aleluya, precioso y hermoso, aleluya, es esa presencia, aleluya, que se deja sentir, oh, gloria sea el Señor, aleluya, bendito sea su nombre, gloria, gloria al que vive, Cristo es grande y Cristo es hermoso, aleluya, Él es hermoso, bendito sea el Señor, gracias Espíritu Santo, aleluya, por lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, bendito sea el Rey, gracias mi Señor eterno, aleluya, grande y fuerte es Dios, aleluya, Él seguirá moviendo corazones, seguirá moviendo vidas, gloria sea el Señor, gracias Espíritu Santo, bendito sea el Señor, Él es hermoso, Él es precioso, gloria sea a Cristo, aleluya, gloria sea el Señor, aleluya, bendito, démosle un fuerte aplauso a Dios, aleluya, por nuestros hermanos, todavía no que me vaya, gloria sea a Dios, bendito sea el Señor, y así como Dios lo junto en mi corazón, quiero hacer la entrega de esta Biblia, bendito sea su nombre para usted, que Dios no nos bendiga, gloria sea a Dios, aleluya, y así es, ha sido, gloria sea al Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón, gloria sea al Señor, y yo salgo de mi responsabilidad, aleluya, de hacer lo que Él puso en mí, gloria sea a su nombre, y que Dios le siga bendiciendo, y que Dios, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria sea al Señor, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, aleluya, decía un cronista deportivo, NTP, no tengo palabras, mire, en los años que llevo en Cristo Jesús, Jesús, siempre le he prohibido a mis esposas, a mis hijos que digan cuándo es mi cumpleaños porque no quiero que me pase esto. Y nadie sabe el día de mi cumpleaños porque a mí, y ustedes saben que en años que me están aquí, así nunca han pasado por algo así que, pero hoy experimenté la sinceridad del corazón de cada uno de ustedes. Y experimenté, bendito sea el nombre del Señor, de que no estoy solo. Que hoy mi acuerdo, que tengo a muchos hermanos, y que siempre están allí, bendito sea el nombre del Señor. Yo me decía que trabajo en lo mejor que pueda para con los jóvenes. Me ha hecho falta mucho, y a mismo Dios le he pedido perdón porque no he sabido dar lo mejor de mí como para con ellos. Pero si esto continúa, Dios sabrá lo que va a seguir haciendo. Les agradezco mucho, mucho a todos de cada uno su buen deseo, bendito sea el nombre del Señor. Sus palabras llegan al corazón. Como soy machito, no lloro, pero quisiera llorar. Dicen que los hombres no deben llorar, pero aquí en el Evangelio es donde más un hombre llora. Así es de que seguimos contentos, alegres, gozosos, bendito sea el nombre del Señor, esperando el manjar especial de esta noche, que es la palabra poderosa, divina de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, y así lo bendiga a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos buen tiempo, bendito sea el nombre del Señor, para empezar a exponer el consejo de la palabra. Bendito Dios, aleluya. Así es de que póngase de pie conmigo, vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este varón, de este joven. Bendito Dios, aleluya. Ore, clame, porque Dios espera escucharlo en esta hora. Bendito Dios, bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor.